Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué creen? Ya salió nueva información sobre las controversiales fotografías de Madonna desnuda a los 18 años. Se dice que fueron tomadas en 1977, cuando ella era estudiante de danza en la Universidad de Michigan y por falta de recursos económicos aceptó fotografiarse por 10 dólares en cada toma, cobró por tomarse las fotografías. Sin embargo, cuando ganó fama, la reina del pop se enfrentó a una batalla legal, pero ahora estas imágenes serán subastadas el 9 de noviembre. Ve qué bonita estaba, pero es impresionante. Esta mujer tiene 54 años y sigue bella. O sea, de verdad, yo sé que no se ve igual a los 18 años que a los 54, pero no hay mucho cambio en su figura ni en su cara. La verdad, es lo que hablábamos siempre con Idalí, que hay que cuidarse, hay que estar a la vanguardia en todos los aspectos y ella, mírala, bella, bella. Su cuenta bancaria se ha cambiado, Horacio. Y en ese entonces sí tenía que cobrar, tenía que hacer estas fotos para tener dinero. Gracias a los propósitos artísticos de estas imágenes, sí, por supuesto. Oye, y en 1977, o sea, 10 dólares era una buena lana y por foto, o sea, son como 8 fotos. No, 10 dólares es más hoy que hace 30 años en este país. En este país, pero allá en Estados Unidos le cayeron muy bien a la Madonna. Cuando era pobre, de familia numerosa y dormía en un colchón. Visite a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.